Buen día, me levanté a las 8 y... a 8 punto Tengo que estar en un lugar a las 9, son 8 y 44 Yo posiblemente vaya a llegar tarde porque ahora mismo estoy camino a la mercería Dumé A comprar unos ganchitos que tengo que utilizar hoy en la tarde para la grabación final del proyecto que estamos haciendo Tengo que estar en la reunión a las 9 como ya dije Y voy para allá porque esa es la reunión que tengo ahora con la película de enero Que ya comenzaron full, desde el lunes, lo que pasa es que ahora que me... O sea, hoy es que me van a empezar a necesitar porque ayer estaban en constanza ellos O sea, full ya estoy en la producción de enero, el único día que me queda de la... Perdón, ya estoy en la producción de enero, full, como asistente de producción El único día que me queda de la película de diciembre es el domingo Ya después del domingo yo no tengo... termino de la película de diciembre O sea, no es que yo recuerde haber ido alguna otra vez a Dumé Pero la visita de hoy fue como súper rápida, eso fue muy bueno Allá conoce mucho sus cosas Porque yo llegué y le dije necesito unos ganchitos pequeños de ropa Ella me dijo, mira, tengo estos BB Shower que cuestan tanto y traen tanto Y espérate, tengo otros allí, que son estos, que traen más y cuestan menos Y yo me quedé como que, ok, gracias, lo cogí, fui, pagué y ya O sea, yo entré y duré como dos minutos ahí adentro Por eso ni siquiera me dio tiempo a grabar Yo dije que iba a grabar y hacer un comentario de que... De que Dumé es como el cielo de los decoradores Y de algunas señoras que hacen muchas cosas, muchas manualidades Pero no me dio tiempo Cuando yo me di cuenta ya estaba pagando Aquí estamos en Unicornio En una reunión Los tigres están desayunando Ya yo desayuné Y de ahora en adelante aquí que yo voy a grabar los episodios de Ansari Wilson Me van a regalar el estudio y me lo van a apretar como es ¿Verdad? Sí, claro Miren qué chulería Esto lo pintan entero Yo no me voy a meter una foto aquí Estaba pintado creo que de verde Esto lo pintan entero, de blanco, de verde Imagino que de negro cuando le toque Esto lo pueden pintar de negro Nada más azul, verde y blanco Del huevo que quieren Mira ahí hay un tanto de huevo Mira la capa de pintura ahí tiene esa vaina O sea, el de pellizándose Dejé la cámara grabando ahí por una hora Y no salí con ella Se me pasó Pero lo único que hicimos fue comprar comida Ahora yo voy a patear a buscar lo que estábamos construyendo Y después vamos a grabar Estamos camino hasta para ti a grabar Hoy si ustedes pueden saber todo ya Porque ¿Qué? Ellos pueden saber todo No Bueno, Ginny no quiero que ustedes sepan nada Yo se lo estaba manteniendo en secreto porque Los muchachos que estaban involucrados en esto No podían saber nada Que son todos los que fueron conmigo a la fiesta Al parque de las luces Y que también Pero Ginny quiere confidencialidad del cliente también Es exacto Esa es la que es más importante Entonces no le podemos decir nada Van a ver algunos detalles Pero no van a A saber bien qué es lo que es Amigo Culpen a Ginny No, o sea, perdón No se puede Cuando ellos vean el video Ellos van a decir Oh Pero no Después yo voy a buscar algo Que yo pueda hacer Que le pueda enseñar el making of Porque en todas las cosas que yo estoy trabajando Como que no puedo enseñarle mucho Pero tú le enseñas de Como de película de negro Así que tú lo dices Ah, ¿qué? La de negro es la del policía Ah, sí Tú le enseñas cosas de Y fue que se te apagó la cámara un día Frías digital cámaras No vayan ahí ¿No? No vayan ¿Por qué? No, a ver Yo fui hace mucho Cuando la vendían en análoga Cuando yo estaba en Aja En fotografía una Gracias No Por lo menos a mí no me gustó la experiencia Ah, para mí fue normal Ah, yo quería esa cámara Son dos mil pesos Ah, ok, ok Dos mil pesos Tú compraste una barata No, yo no me acuerdo ¿Cuánto fue? Yo creo que yo te tengo la misma Eran como cuatro mil pesos ¿Verdad? Ajá Y eso era uno cuarto En el 2004 En el 2006 Gracias Gracias ¿2006? ¿Tú cogiste fotografías? No, o sea Sí, en el primer cuatrimestre ¿Qué? Yo creo que sí No En el primer cuatrimestre son todos los No, o sea, en el primer año, perdón Ah, sí, en el primer año Yo soy matricula 2006 Yo también High five Pero no te lo debo que estás manejando Entonces, ¿qué te van a hacer con mi unicornio? Tintalo de... Bullshit ¿Y dónde lo van a poner? Por favor, no, ¿dónde estaba? Dic el cuadrito ese, bla 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 Ese unicornio no puede ir ahí ¿Y dónde tú quieres que te ponga? Yo opino humildemente No, es el árbol Ajá El raro grande de Tena Ah, ok Solamente para un triste unicornio ¿Pero no va a haber set de Ansari Wilson? Sí, va a haber un set de Ansari Wilson con un unicornio Fushia Fushia invisible Unicornio, fushia invisible Fushia Con un luce de Navidad en el cuerno del unicornio Pero para un triste unicornio chiquitito en cambio de ese cuadro Entonces, por eso digo el cuadro de Westeros Que ya me estoy oyendo que Fernando va a decir que... No ¿Por qué? Pero loco Pero ¿y por qué? Ya estamos, ya hemos grabado las cosas Eh, a mí se me quedó mi camisa y me tuve que traje una, rápido Se me suelta en ella después y ya casi vamos a grabar Yo te dije, pero tú, tú estás bailando Sí, ya Abre la parte de otro bombillo Papi se veía, ¿tú lo que mire? Yo estoy congelado bien Sí Estoy grabando la voz ¿Estás grabando el video? Ok Ya pueden venir A los people ¿Por qué me hacen despedida? A mí 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 se acabó y no quiere que le debemos silencio a la marca no pero se acabó entonces di algo porque se acabó y que fue muy exitoso lo que está diciendo así aprendimos muchas cosas y aprendimos muchas cosas ya sabemos ministrando mejor movernos mejor ya vamos a ver cómo lo hacemos la próxima vez más profesionales fue muy chulo muy divertido y no me dejan actuando es un calvario de vida que yo llevo pero la pasamos muy bien gozamos mucho y hay que agradecer a los muchachos con él, Loreli, Xavi gracias verdad y a todos también hay que darle una gracia porque tú estás yo quiero dinero dinero no hay pero hay gracia gracia ah que yo quiero euro libras y libras parecen dos chapeadoras queremos cuarto eh yo quiero decir que edward pensó que ahora que va a viajar a europa que él me iba a traer un catalán y después me dijo ah mejor no te voy a traer un español es que es muy diferente claro ahora el euro es chulo yo tengo un papel de 500 de euro yo tengo 25 mil y pico de pesos y un papelito de 500 pesos mira y donde tú tienes esa papeleta en mi casa le tiraste una foto dile la dirección ¿dónde tú vives? ah no 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 espera que no ¿dónde tú vives? yo vivo en Villamella ah jajaja pero en Villamella es más grande si es muy grande en muchas zonas aborte aborte en la misión loco trae chicharrón así nunca se tuvo que traer chicharrón pero ustedes privan es que si yo quiero 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 nombres ingleses primo 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 yo te llevo a la cafetería del culano primo yo suelto todo si tú me traes pues chicharrón chicharrón primo chicharrón no chicharrón dime si conmigo quiero darte una ventura que te aguanto una locura y tú estás madura un chicharrón te vas a comer ay en lo que estábamos grabando hoy Jaidil me regaló este reloj yo creo que ella me había regalado el unicornio con Ginny pero no ella me regaló este reloj parece que se atrasó todo con lo de los couriers sorry que tenga esto aquí para que no se me pierda que no me cabe en ningún lado y Carlos me regaló esta camiseta o sea que me pusieron a valet me pusieron alante y todo fue muy chulo la grabación fue muy fluida Cornelio y Lorelvicio hicieron un excelente trabajo Chavi hizo ustedes vieron el bueno ustedes van a ver en el video lo que Chavi hizo que fue la estructura donde montamos todo Edora y Ginny estuvieron también eh tomando teniendo todo pendiente estando atento a todo o sea excelente fue un trabajo muy bueno y y no fue muy bien Ginny me está llamando ahora aló ¿no te despediste de Patricia? sí sí yo fui a despedirme ah y le dije que le voy a mandar el video cuando te elito tal ok y Tapatí también fue excelente o sea esas gente fueron lo máximo Tapatí ellos abrieron ellos están abiertos como desde temprano pero no al público al público ellos se abren como a las 5 de la tarde y ellos abrieron para nosotros y los chefs estaban ahí había gente que podía o sea bartender meseros todo fue como que súper súper bueno de verdad gracias a Tapatí por la oportunidad ellos nos dejaron grabar y le vamos a dar mención en el video en los créditos agradecimientos y se los dejando por aquí también porque de verdad fue increíble el trato de verdad no tengo quejas con Tapatí en realidad yo nunca he tenido quejas con Tapatí pero ahora menos todavía se me va a descargar esta vaina pero ya llegué a producción de enero voy a seguir haciendo llamada y organizando cosas que ya para cuando empecemos y nada aquí están haciendo las pruebas de maquillaje hablando de vestuario y todo eso y yo les dejaré saber que más hago más adelante que voy a cargar acabo de dejar una señora con su niño que el niño va a ser rector de la película en la película y los acabo de dejar aquí en la independencia nosotros estamos trabajando allí cerca y por ejemplo eso es parte de un asistente de producción parte del trabajo de un asistente de producción resolver hacer lo que se me diga como yo le había dicho antes en lo del corto de perdón lo del video musical lo que me digan hacer lo mandado el muchacho de lo mandado trabaja en eso básicamente pues si les decía que eso es lo que hace un asistente de producción resolver el muchacho de lo mandado buscársela y básicamente yo les voy a enseñar eso durante todo el proceso pero también voy a aprovechar y me voy a entrometer en las posiciones de mucha gente y voy a preguntar muchas cosas y ustedes van a ver cómo se hace qué sé yo un plan de rodaje cómo arte hace lo que hace vestuario todo eso y claro como yo soy un pendenciero y Tito me deja no vamos a meter en lo que hace el director y vamos a estar ahí lo vamos a grabar mucho y vamos a ver qué es lo que durante el mes de enero completo y creo que una semana de febrero vamos a ver cómo va eso yo salí de la producción dejé a Joel en la Churchill fui a buscar unos paquetes y ahora estoy haciendo mi labor de humano yo sé que ustedes no se imaginan porque ustedes no saben qué es esto está quedando bello, bello, bello pero o sea a mí me está gustando mucho ahora tengo que grabar el audio yo lo que estoy cortando de dos horas de video que yo tenía tengo catorce minutos y medio o sea que voy bien tengo que bajarle más todavía eso va a durar como dos o tres minutos nada más pero estamos trabajando en eso y hoy fue un día muy productivo en realidad lo mejor del día fue que que grabamos ya la última escena del video y lo que aprendí hoy fue que los muchachos trabajan de verdad me encanta como trabajan de nuevo Gini, Eduard, Lorelvio y Cornelio y todos los muchachos que nos fueron a ayudar que que son unos apoyadores todos los amigos míos que ustedes lo van a ver en esos videos que son los que salieron por ejemplo en la en la el día de la luce de navidad que fue eso fue muy bueno todo eso de verdad lo pasé muy bien y mañana tengo trabajo normal en la mañana voy a tratar de avanzar de todo yo quiero terminar hoy pero tampoco quiero diqueotropiame dique amaneciendo celo porque me puede salir mal o puedo mañana tener un mal desempeño por estar amaneciendo pero vamos a ver vamos a ver lo que hago y vayan a los muchachones que tienen video nuevo losmuchachones.com así que pasen por ahí y yo creo que ya pasenla bien bye